La pregunta es, teniendo en cuenta que la preparación de los medicamentos homeopáticos incluye diluciones y dinamizaciones, pero claro, diluciones, y que esas diluciones a veces son extremas, ¿cómo es que los medicamentos homeopáticos pueden funcionar a pesar de estar tan tremendamente diluidos, tanto que prácticamente detectamos en los análisis que solo queda agua, alcohol, azúcar, etc.? Echando la cuenta química, eso es. La respuesta, si te hubiera tenido que dar esta respuesta hace 3 años o hace 5 años, te hubiera dicho, realmente es algo llamativo. Vemos que químicamente no se diferencia el principio activo homeopático del solvente, pero cuando hacemos análisis físico-químicos, es decir, cuando los analizamos con otros métodos como la resonancia magnética nuclear, no la de los pacientes, sino la de los átomos y moléculas, con resonancia magnética nuclear, o por termoluminiscencia, o por cambios de pH y metría, o con cambio de dosis. Bueno, hay diversas técnicas que podemos utilizar y que nos demuestran que a pesar de que químicamente parece lo mismo, físicamente la sustancia, el principio activo homeopático y el solvente son diferentes, tienen propiedades diferentes. ¿Esto cómo es posible? Una respuesta muy de andar por casa. El grafito, es decir, la mina de lápiz y el diamante, químicamente son carbono, pero a mi mujer le gusta más que el regalo de un diamante que un lápiz. Es decir, sus propiedades físicas, en este caso hacer sonreír a mi mujer, sus propiedades físicas, es decir, las características de dureza, por ejemplo, también de fragilidad, de maleabilidad, de una sustancia y de la otra, son muy diferentes, aunque químicamente son exactamente iguales. De la misma manera, las propiedades físicas o físico-químicas de las diluciones homeopáticas son diferentes de las del solvente. Además, independientemente de que podamos detectar esas diferencias, vemos que cuando esas soluciones las ponemos en un cultivo celular, o se las administramos a un animal para luego extraer las células adecuadas y analizar qué es lo que pasa con ellas, vemos que realmente hay una acción notable sobre esas células. Pongo un ejemplo, Gelsemium, que es uno de los medicamentos que se usa con la ansiedad. Cuando ponemos Gelsemium sobre... Es decir, cuando utilizamos Gelsemium con neuronas del sistema límbico de ciertos ratoncitos, comprobamos que aumenta la secreción de la alopagenolona, que es una sustancia que está relacionada con la ansiedad. En esas neuronas, ¿cuándo está el Gelsemium? Bien, vemos además que cuando añadimos glicina a esa dilución homeopática, resulta que aumenta todavía más la secreción de la alopagenolona, tiene un efecto sinérgico. Y cuando añadimos estricnina, se anula el efecto de la homeopatía. Esto nos dice que ese medicamento homeopático actúa, o por lo menos uno de sus mecanismos de actuación, es sobre los receptores glicinérgicos de las neuronas límbicas del sistema nervioso central. Bueno, pues tendrá lo que tenga, pero tiene una actividad biológica comprobable y reproducible. Ahora además, hace un mes y medio, se ha publicado un estudio donde se identifica un nuevo mecanismo de acción para el Gelsemium, en la misma indicación que tiene que ver con la transcripción genética, con la expresión génica de esas células. Bueno, pues un dato más, que tendrá o no que ver con el otro mecanismo que he comentado. Pero desde luego que hay una actividad biológica. Y esto es hace un tiempo. Pero es que ahora, y hablo de los últimos dos años, está habiendo publicaciones donde ya, con los microscopios adecuados, con microscopía de transmisión electrónica, resulta que, y estos experimentos se han hecho sobre todo en centros tecnológicos de la India, resulta que ya somos capaces de ver que independientemente del nivel de dilución del medicamento, siempre quedan nanopartículas de la sustancia original de partida. Y a partir de ahí, ya se ha construido un modelo del mecanismo de acción de los medicamentos homeopáticos, basándonos en que, claro, en esa sucusión, en esa dinamización, en esa agitación que se hace en homeopatía, nuestra idea era, claro, esto homogeneiza, distribuye de forma homogénea, las sustancias en la dilución. Al contrario, es un proceso que se parece un poquito al que se usa en nanotecnología, para fabricar nanofármacos, que es que, de la sustancia original, con esas agitaciones se producen choques, que a su vez producen temperaturas extremas en algunos puntos del fluido, y que liberan algunas partículas que a su vez se sitúan en forma de claratos, que se llaman como capas en la dilución. De modo que, independientemente del nivel de dilución, siempre vamos a arrastrar algunas nanopartículas en esas capas de una dilución en la siguiente. Con lo cual, incluso en 200 CH, que algunos escépticos, vamos a decir, comentan que es como diluir una gota en todos los océanos del mundo, no, no es así, porque eso sería así, si fueran diluciones, como se dice, diluciones ideales, fluidos ideales, es decir, y homogéneos. La cuestión es que no son fluidos ideales homogéneos, por eso es por lo que siempre permanecen una parte de la sustancia de partida, alrededor de la cual, se estructuran otras moléculas, y alrededor de la cual, se estructura el agua y el alcohol, para poder producir cambios en el organismo. No sé si me he explicado bien, esto está muy publicado, de esas publicaciones, no de una revista de homeopatía de por ahí, sino publicaciones hechas en, que uno puede encontrar en PubMed. Yo creo que todavía no hemos llegado al punto, hemos llegado al punto de describir que existe, hemos llegado al punto de describir que tiene una acción directa, sobre algunas proteínas de la membrana celular, y sobre la expresión génica, no solo en el estudio que he comentado, sino en otros. Todo eso está descrito ya. Ahora, exactamente qué y cómo pasa a dónde, para generar ese efecto, es lo que todavía desconocemos. Pero para mi consuelo, de los medicamentos convencionales, hay muchas cosas que no sabemos. De los, por ejemplo, los antidepresivos, inhibidores selectivos de recreatación de serotonina. ¿Cómo actúan? Inhibiendo selectivamente la recreatación de serotonina. Y la pregunta es, ¿y si la serotonina hace cosas completamente diferentes, en diferentes partes del cerebro? ¿Cómo es que tiene la inteligencia de ir a donde hace falta, cuando su distribución es homogénea, para producir el efecto que queremos? Y es más, ¿cómo es que hay medicamentos estimulantes selectivos, de recreatación de serotonina, que tienen el mismo efecto que los inhibidores? La tinectina. Bueno, pues, sabemos en general de los medicamentos, tenemos muchas pistas sobre cómo funcionan, pero, digamos que hacer el seguimiento de la molécula, desde el principio hasta el final, esto no es tan fácil, y no hay muchos medicamentos para los que esté perfectamente descrito. Tampoco sabemos cómo funciona la inmunoterapia, y muchas cosas, ¿no? Pero, pero bueno, lo bueno es que, esa acción escéptica, vamos a decir, de una parte de la comunidad científica, nos obliga a hacer esa investigación, y nos obliga a ir dibujando conclusiones cada vez mejores. Así que nos están ayudando mucho para, bueno, pues para, para meternos prisa en ese, en esos desarrollos, y, y bueno, y de hecho, pues, pues se está consiguiendo. Hay otra parte de la comunidad científica, que está muy a favor de la homeopatía, por eso hay publicaciones, y por eso, Luke Montaigne, que es el premio Nobel, por el descuento del virus del SIDA de 2008, trabaja actualmente sobre diluciones homeopáticas, del plasma de pacientes aeropositivos. Que yo creo en mucha gente que no sabe, que los premios Nobel también están trabajando sobre homeopatía, también para John Josephson.